¡Aquí es el respeto, esa consideración por haber participado en este evento tan importante! Tan importante a ustedes, personal del cuerpo de bomberos. Ojalá que haya sido tan justo, tan transparente de las cosas. Y debo agradecer al Consejo de Administración. No ha sido solamente un día, dos días. Se ha venido trabajando casi un año. Eso es compromiso con el cuerpo de bomberos, compromiso con Catón Saci Civil. Ese reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración para poder ascender en esta ocasión a ustedes, el personal tan importante. Eso quiere decir que nosotros jamás hemos querido regalar, viendo la cara, tal vez por la amistad. Hoy, en esta ocasión, quien tuvo esos méritos académicos, físicos, se ha ubicado en su lugar. Eso es digno de felicitar. Todo se merece. Pero, lamentablemente, uno, de acuerdo a su escala, tiene que ser un ganador. Eso debemos aceptarles con altura, con responsabilidad. Todavía hay camino y tenemos que ir construyendo su vida profesional, su vida institucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!